Ya me voy con uno que le hace bastante, que es Puntigliano Balón, que va ahora para donde se encuentra Ventancur, viene en el centro de Ventancur, busca a Rossi de cabeza. ¡Ahhh! ¡Gol! ¡De Peñarol, Nicolás Rossi! El pase a las espaldas de los defensores, del equipo de rentistas, vino al centro, por parte de Ventancur, invirtieron los papeles, de Bordeaux, por punta derecha Ventancur, arrastrando la marca, y enviando al centro para que en el punto penal, Nicolás Rossi marcara la apertura del score en 23 minutos, de este segundo tiempo, va a ganar Peñarol, el mancha 1, rentistas 0, pil en pista, los juveniles con Nicolás Rossi que marca la apertura. Y en lo que podría haber sido un gol de esa manera, con Ventancur cabeseando, invirtieron los goles, ensanchó la cancha Peñarol, pero curiosamente con el ex hombre de Boston River en Sudamérica, desbordó por el sector derecho, Rubén Ventancur, y el más chiquitito, en tierra de gigantes, el pibe. Frase ya reiterada en décima oportunidad de veces en esta transmisión, cuando las papas queman, siempre te salvan los pibes del club. Y otra vez Peñarol, gracias a Rossi, el más peticito, en tierra de gigantes, cabezazo goleador, Rossi vence a rentistas, el mancha gana 1 a 0 aquí en el Estadio Centenario. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Y en este momento bajaba la pelota, Ventancur cobra penal el árbitro, por una mano de un hombre del equipo, Bicho Colorado, me deja dudas, es una zona muy border, porque está básicamente en el segmento donde se encuentra la raya exterior del área grande, de un tiro libre intrascendente, Peñarol recoge un penal para el equipo, ¿Qué era lo que no podía pasarle a rentistas Díaz? Recibir un segundo gol de Peñarol, y mucho menos tan rápido. La única duda acá es si la mano fue adentro o fue afuera. A mí me deja la sensación de que el árbitro García es cierto y que la mano es adentro. Veremos si sugiere Matonte un on-field review, o directamente García confirma la determinación, y hay penal para Peñarol. Peñarol rendistas ha hecho lo que no tenía que hacer, embretarse con un segundo gol rápido, porque seguramente Peñarol, si llega a anotar el penal, va a estar liquidando el partido. Estación de servicio Marne Limitada, le ofrecen transporte de combustible a domicilio, sí, transporte de combustible a domicilio, y que además lo esperamos con minimercado y todos los servicios. En Avenida José Valle, ordenes 38.55 casi Marne, frente a Tienda Inglés a Estación de servicio Marne Limitada. 31 son los minutos que jugamos de este segundo tiempo, le va a pegar a la pelota finalmente Rubén Bentancur, pierna derecha para el ex hombre de Boston River, que va a rematar arco de la desierta tribuna Colombia, Sebastián Fuentes, vestido totalmente de celeste, que espera por la ejecución que todavía no habilita el árbitro del partido, Antonio García, que ahora sí da la orden, le va a pegar finalmente Bentancur, el esférico para el equipo Mirasol, corta carrera, remata... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Peñarol Rubén Bentancur, la rompió en el ángulo superior izquierdo, del guardameta Fuentes, fusiló al arquero de rentistas con el shot furibundo, el ex hombre del equipo de Boston River, surgido en Danubio, y cuando llegábamos a los 32 minutos de este segundo tiempo, Peñarol amplía su ventaja, Peñarol 2, rentista 0, Rubén Bentancur, hay poca manera de hacer un golazo de penal, y lo acaba de hacer Bentancur. Eso le iba a decir Díaz, ¿existen los golazos de penal? Sí, existen, si no preguntenle a Fuentes, a Sebastián y a Bentancur, a Rubén, si le puede pegar de una forma, que un penal, que a veces es difícil de anotarlo, el arco para el delantero se achica, y el arco para el arquero se agranda, Bentancur lo fulminó, de un pelotazo al arquero Fuentes, la clavó en un ángulo, hizo lo que tenía que hacer, rentistas, ahora sufre, Fuentes se toma la cabeza, porque Peñarol prácticamente con esto, le pone el tapón al partido, duplica ventajas, el man ya es justo por el trámite, Peñarol 2, rentista 0. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Hay tiro libre, señores, qué bonito.